Hay una ciudad en el cielo que tú puedes conocer Las calles son de oro, el mar es de cristal No hay necesidad del sol porque el Señor la ilumina Hay una ciudad en el cielo que tú puedes conocer Las calles son de oro, el mar es de cristal No hay necesidad del sol porque el Señor la ilumina Ahí quiero estar, ahí quiero estar con mi familia Ahí quiero estar, ahí quiero estar con mis hermanos Ahí quiero estar, ahí quiero estar con Jesucristo Hay una ciudad en el cielo que tú puedes conocer Las calles son de oro, el mar es de cristal No hay necesidad del sol porque el Señor la ilumina Hay una ciudad en el cielo que tú puedes conocer Las calles son de oro, el mar es de cristal No hay necesidad del sol porque el Señor la ilumina Ahí quiero estar, ahí quiero estar con mi familia Ahí quiero estar, ahí quiero estar con mis hermanos Ahí quiero estar, ahí quiero estar, ahí quiero estar con Jesucristo Ahí quiero estar, ahí quiero estar con mi familia Ahí quiero estar, ahí quiero estar con mis hermanos Ahí quiero estar, ahí quiero estar con Jesucristo